La luna brilla y eleva sensaciones, la luna agita las imaginaciones. Sus noches son intensas, su fuerza tan inmensa. La luna abierta, resplandor ardiente. Tócalo, disfrútalo, es tan tierno y fuerte. Aleja el pensamiento del reloj del tiempo y de la fría luz del día. Y de todo, la música, la noche es más que amor. Con los ojos cerrados, ríndete y entrégate y comparte conmigo el más allá. Con los ojos cerrados, así sin más. Y todo el universo brillará. Tu dulce, suave, la música te envuelve. Libérate, desnúdate, deja que ella te abrigue. Deja que tu mente me ame abiertamente. No luches contra el poder de la fantasía. La música en la noche es libertad. La música en la música en la música. Quédate en mis sueños. Tengo miedo a despertar. Cúrame que no me abandonarás. Quédate para siempre junto a mí. Solo así me pertenecerás. Caliendo, flotando, hoy sobreviviendo. Créeme, tócame, tengo sentimientos. Qué mágica ilusión de mi ser se apoderó. Declarándote mi amor en unos versos. Creí que te podría enamorar. Conseguiste hacer vibrar mi alma y mi música de noche en la oscuridad. No. 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 Gracias por ver el video.